¿Exactamente cuándo y en qué circunstancias conoció usted a Pablo Escobar? Yo lo conocí con mi novio, que era el sobrino del presidente de la república y fuimos a ver un zoológico en un avión a pasar un fin de semana con un grupo de amigos, un grupo elegantísimo y yo nunca me imaginé que al poner pie en ese ejercicio se iba a cambiar mi vida para siempre ¿Cómo fue el momento en que usted lo vio y el momento en que él la vio a usted? No, 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 no pasó nada. ¿Usted sabía que él era el dueño de ese sitio? Sí, pero es que eso era una finca grande con una pista de aterrizaje. Yo conocía a mucha gente que tenía aviones, ese no era el jet, ese era un avión bimotor y yo conocía, todo el mundo que yo conocía tenía fincas y tenía avionetas y tenía, eso era normal, nosotros pasábamos muchos fines de semana en fincas de amigos bueno, no todo el mundo tenía avionetas, eso es la verdad, pero a mí no, sí, yo vi algo en la finca mucho gusto, ¿cómo está? Me pareció simpático pero hay una cosa ominosa y fatalista y es que en ese día estuve a punto de perder la vida dos veces y una vez me la salvó él la segunda vez estaba muriéndome yo delante de 50 personas que no se dieron cuenta que yo tenía 30 segundos de vida y ese hombre seguro y valiente se tiró a salvarme a una mujer y a arriesgar su vida cuando los otros 50 no se habían dado cuenta porque estábamos en un grupo grandísimo yo no me acuerdo si eran familiares o guardaespaldas el grupo nuestro, estábamos todos en un paseo era un montón de gente y el único, el único de todas esas 50 personas incluyendo mi novio que vio mis ojos y se arrojó a salvarme arriesgando su vida fue él y ese momento eso está contado en el libro y en ese momento que yo me, que me saca y me agarro de él y termino abrazada a él con mi novio allá lejos mirando y diciendo que ahora es Virginia abrazada con ese tipo que acaba de conocer hace 3 horas estábamos abrazados me estaba sacando me estaba agarrando me estaba salvando la vida ese hombre valiente yo estaba agarrada a él temblando así me estaba salvando y le dije a partir de ahora vas a tener que cuidarme por el resto de la vida Pablo y me dijo ¿y qué te hace pensar que por el resto de de tu vida y qué te hace pensar que yo me voy a morir primero y era simplemente un amigo nuestro pero al rato me la cobró yo siempre me cobro los favores que hago y me la cobró ese tipo que tipo tan malo era malísimo bueno no tengo que convencer a nadie me la cobró sí, él es portacoca pero todavía la coca no se ha vuelto un negocio sanguinario todavía no es una cosa prohibida en todo el mundo todavía no es esa cosa monstruosa que se volvió que alimenta el tráfico de armas y todas las formas de violencia el terrorismo y todo hoy en día era una cosa todavía bastante inocente sí, mandaba coca y es que era riquísimo pero no más yo no sé muchas preguntas ¿y usted sabía que le mandaba coca? mi novio me dijo porque para sacarlo corriendo le daba unas rocas de este tamaño porque el pobre Aníbal era adicto por eso lo dejé y Pablo le empezó a dar rocas y rocas y rocas para que yo me aburriera de él ¿por qué se enamora de Pablo, Virginia? me enamora de Pablo porque se gastó en mí dos millones de dólares en gasolina de avión para tenerlo en los brazos cada fin de semana me mandaba ese jet todos los fines de semana para pasar conmigo todas las horas que le dejaba libre su familia en los fines de semana durante todo el tiempo que tuve ese jet ya después me mandaba otros aviones que no se comparaban con aquel jet tan lindo imagínese usted dos millones de dólares en gasolina me dice pídeme lo que quieras pídeme todo lo que tú quieras y luego ya unas semanas después me dice tú vas a ser mi Manuelita que yo sé que eso parece el delirium tremens de un megalomaníaco y de eso ha sido objeto de todo tipo de burlas pero cuando aquel hombre me tiene en los brazos así frente a una chimenea y estoy oyendo yo esas palabras tú vas a ser mi Manuelita y me lo dice primero una vez y yo quedo así la segunda y luego me dice palabra por palabra y resuenan todavía en mis oídos esas siete palabras es el mayor homenaje que a un enamorado le puede hacer a una mujer es además la forma en que nos visualizaba a nosotros dos en ese momento como pareja y da las dimensiones de los sueños de aquel hombre para ese país ese hombre del que yo me enamoré entonces cuando alguien le dice a uno tú vas a ser mi Manuelita le manda ese jet le manda esas mil orquídeas a una mujer que estaba acostumbrada a los hombres más ricos de Colombia que nunca le habían dado un ramo de flores las cuatro versiones del hombre más rico de Colombia habían estado a mis pies y nunca me habían dado un ramo de flores y aquí está este hombre gastándose 30 a 40 mil dólares semanales en gasolina de avión un hombre de 25 años más joven que los grandes magnates colombianos un hombre exactamente de mi misma edad con esa adoración y diciéndome pídeme lo que quieras dígame si eso no es amor y luego cuando yo le digo a él no quiero nada dígame si eso no es amor ¿me entiende? entonces en ese momento empieza realmente la teoría de amor que creo que como dice pues las pocas personas que ya han tenido oportunidad de verla puede ser un clásico ¿no? cuando yo lo descubro él él muy rápidamente se da cuenta para qué le sirvo inmediatamente se da cuenta que yo voy posiblemente a ser su biógrafo yo empiezo a guiarlo para que aprenda a hablar en público empiezo a guiarlo si está dispuesto a renunciar como lo anunció que renuncie porque yo estoy dispuesto a presentarme personalmente en el Congreso de la República y a enfrentarme con él para que demuestre las acusaciones que ha hecho contra mi persona nunca aprendió nunca aprendió a hablar bien era un desastre como además era tan terco ¿no? es que era tan terco él no cambiaba él no iba a cambiar iba a seguir hablando así y terminó hablando así tal vez que se murió o que lo mataron cuando usted habla de que él quería que fuera su Manuelita ¿cómo se percibían ustedes dos cada uno en ese momento? sí ¿cómo se percibía usted misma? sí ¿y cómo se percibía él? sí él él cuando dice tú vas a ser mi Manuelita es porque él cree que va a ser el libertador obviamente aunque nunca usó esas palabras Pablo nunca fue obvio Pablo me daba a mí todas las madejas para que yo tejiera mis conclusiones y para que tejiera la historia y para que tejiera las causas y las consecuencias nunca fue obvio nunca bajó la guardia eso es eso ninguno de los dos bajaba la guardia delante del otro yo nunca dejé de ser para él la diva y él nunca dejó de ser para mí el hombre que quería que yo lo admirara nunca me mostró un solo costado vulnerable realmente es que mire no hay nada es un párrafo de mi libro que me lo sé de memoria porque me divertió mucho escribirlo digo no hay nada que haga palpitar más a un ego que encontrarse con otro de su mismo tamaño siempre y cuando sea el género opuesto y uno de los dos termine con el cuerpo que encierra al del otro palpitando debajo del que encierra al suyo entonces cada uno tenía su ego ninguno se dejaba ver costados vulnerables del otro cada diálogo eso es de 7 a 8 horas porque nosotros pasábamos 7 a 8 horas hablando era como una partida ping pong era un desafío permanente ¿de qué hablaban? de todo y yo le enseñaba muchas cosas porque él odiaba leer y yo había leído mucho toda la vida entonces odiaba leer básicamente de política y de historia a veces de física y de geometría pero política y de historia sobre todo no hablábamos nunca de cosas pequeñas ni de dinero ni de las cosas que se compran con dinero Pablo podía haber sido un jefe guerrillero un muchacho en una casa sus casas no eran nada del otro mundo eran siempre muy elementales comparadas con las casas de la gente que yo conocía yo me crié en unos ámbitos como muy elegantes aunque mi familia no tenía dinero estaba emparentada como con todo el mundo ¿no? y me crié viendo esas casas de campo grandiosas llenas de cosas coloniales y de tesoros y de dorados y de arcángeles y de todas esas cosas tan impresionantes entonces a mí la hacienda Nápoles sí me parece una finca grande y punto ¿no?